Olvídame si ya no me quieres, olvídame y no dañes mi corazón No te acerques si me rechazas, no hay que seguir fingiendo, ya no hay amor No te acerques si me das la espalda, quiero abrazarte y desaparecer Y me estás lejos para marcharte, sigo robándote y más te creces Y como dice mi hija José, olvídame y muérame, acepto el canto Y ahora y no te acerques si no salgas, que quisimos darles y para que me amaras Soñó la estrategia que aquí te burlaba Llorando mis quejas, tú me lastigabas Olvídame y muérame, acepto derrotas, me marcho, perdí la batalla No quiero que sigas, ríjate en mi cara Llorando te pido que sufras Olvídame, olvídame, olvídame Olvídame Olvídame, olvídame Unidame, 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 acento Yo, te he hecho falta Cambié mis imodales y para que me amaras Falló la estrategia de irte un milagro Y llorando mis quejas, tú me lastimabas Unidame, unidame, acepto derrotas Me marcho, perdí la pasanía Me lloró la estrategia de irte un milagro Llorando, perdido, aunque sufra Olvídame, olvídame, olvídame Muchas gracias